Bueno, Michael, ya coqueteando con otras, ¿verdad? Ya vi una foto tuya con la pelo verde Oh, por Dios, mira ¿Qué es esto? Lo sabía, sabía que Diana no se olvidaría de eso ¡Victoria! Somos cool Asombrosas Las conejitas son hermosas Rayos, ¿cómo hacen eso? Es aburrido ¡Victoria! Diana, ¿qué fue lo que dijo? Chicas, no se distraigan No, Diana, dijo que las burristas son aburridas Diana, ¿cuánto más vas a estar saltando? Ya tengo hambre V-I-C-T-O-R-I-A ¡Victoria! Mía, primero, estamos practicando Y segundo, la cafetería está en el segundo piso Si quieres comer, ve y come No nos distraigas Chicas, continuemos V-I-C-T-O-R-I-A ¡Victoria! Somos... ¿Qué clase de ganadoras son? Diana, ¿qué es esto? Son hermosas Hola, chicas Chicas, sigan ahí Espera, Michael Es solo una foto en traje de baño Playa, traje de baño ¿Eso es normal? No, Diana, no es normal Tú y yo estamos saliendo Esto no debería estar en tu Instagram V-I-C-T-O-R-I-A ¡Victoria! Estamos de acuerdo Una chica que tiene novio no debería subir esas fotos a Instagram Michael, ¿qué pasa? Son solo fotos No, Diana, estas fotos no deben estar en Instagram ¡Bórralas! ¡Son hermosas! Chicos, nos están distrayendo Chicas, sigan entrenando Ok, Michael Borraré un par de fotos Pero dejaré el resto Me gustan mucho No, Diana, o borras todas las fotos o terminamos Ah, ¿de verdad, Michael? Bien, Michael, ya entendí No pensé que por un par de fotos en traje de baño nuestra relación se terminaría Diana, ya te lo dije Mi novia no publicará fotos así Oye, Michael Diana te dijo que no quiere borrar las fotos ¿Quién eres tú, su guardaespaldas? Chicana, no te metas Esto es solo entre ellos Diana, ¿qué significa esto? ¿Ahora hay una tercera persona? Mía, no te entrometas ¿Qué quieres decir? Déjala en paz ¿Sabes qué, Diana? Esto ya es demasiado Chicos, vámonos Está loca Oh, por Dios, esta mía está loca ¿Por qué se entromete en su relación? Mía, ¿por qué hiciste? ¿Qué quieres decir con por qué? ¿Por qué te dice eso? Es tu decisión que fotos publicar en Instagram Mía, ¿no lo entiendes? Lo hiciste molestar y tendremos problemas por tu culpa Chicas, vamos Diana, Diana, tenía buenas intenciones Sí, pero solo se puso peor Mía, déjanos en paz Siempre lo estropeas todo, ¿para qué? Ah, este que está relleno estas bollas Hoy no hay bollos Hola, Ice, dame cinco chicles Hola, está bien Private Kevin, ¿cómo estás? Bien, no tengo dinero No necesito tu dinero Dima, me dejó algo Toma, Kevin, cinco chicles ¿Y a quién se los darás, a las chicas? Ah, claro que no Los masticaré yo Oye, rubiecito ¿Por qué molestas a mis chicos? Ice, chocolate caliente Oh, nena, ¿cómo estás? Estoy bien, Michael Ice, uno para ella también Michael, cálmate Michael, cálmate Ya para Ah, Michael, ¿todo bien? ¿Dónde está Diana? Ice, ¿qué más da? Hazme un chocolate caliente Y para Molly también ¿Entendiste? Chocolate caliente Chocolate es chocolate ¿Qué habrá pasado con Michael y Diana? Por Dios, Patrick, mira Michael está abrazando a la pelo verde Necesito tomarles una foto ahora Julie, pelearé con él después de la escuela Pajarito, cálmate, siéntate Voy a golpearlo yo misma Oye, Julie, ¿defenderás a Pajarito? Chicos, los quiero a los dos Los quiero y los amo Pero sí lo voy a golpear Ahora, Michael, hará tonterías Y luego se arrepentirá Diana se entera, lo dejará Buscarse a otra chica No lo ayudará Bueno, chicos ¿Cómo nos vemos juntos? Michael, recuerda que estoy con Dima Está bien Dima no está en la escuela Tu Dima se ha ido Michael, dejaré de respetarte No actúes así Michael, no puedes actuar así Por las fotos Michael, ¿qué dicen? ¿Qué fotos? Nada, no prestes atención Más chocolate Molly, cuando Dima venga No va a salir contigo Ajá No le des importancia Está bien, Michael Haré dos chocolates más ¿Te sientes bien? Ay, no importa Ah, solo y date prisa Por cierto, Molly Tu cabello se ve más lindo Está más verde ¿Esto? Chicas, probablemente voy a borrar Las fotos de Instagram Para no tener problemas con Michael Diana, no puedes hacerlo Empezar a utilizarte Escucha, Mía No interfieras, ¿quieres? No sabes nada de su relación Gracias, Mía Ya me has ayudado Bien, ya borré tres fotos Quedan 97 Oh, por Dios No puedo creer lo que ve en mis ojos ¿Qué es? Oh Ya borré dos más Quedan 95 Diablos, chicas No quiero borrar estas fotos Pero lo haré por Michael Diana, tengo malas noticias Creo que no deberías haber hecho eso por Michael Ajá Mira Bien, ya solo quedan 90 fotos Chicas, ¿qué es eso? ¿Son Michael y pelo verde? ¿En el café? Enséñame Yo también quiero ver Mía Déjanos en paz Nastia, envíame esa foto Mía, ¿qué fue lo que hiciste? Arruinaste mi relación con Michael ¿Con qué ya está abrazando a otra chica? Diana, tienes que deshacerte de ese tipo de chicos Mía, no entiendes nada Michael es el chico más genial de esta escuela Y Diana es la chica más genial En esta escuela ¿No lo entiendes? Estamos hechos el uno para el otro Y yo no necesito a otros chicos Y si no hubieras interferido Y no hubieras molestado a Michael Todo habría estado bien Yo me ocuparía de él Bien, bien Es mi culpa Pero vamos a arreglar esto de alguna manera Vamos a arreglarlo Pero sin ti Diablos chicas ¿Qué se supone que haga ahora? ¿Será otro problema con Michael? Está bien Diana Pensaremos en algo Arreglaremos la situación Solo que sin Mía ¿Por qué la traes contigo a la escuela? Saben chicas Tienen razón Escucha Mía ¿Por qué no tomas tus cosas Y te vas a casa? Estás causando muchos problemas No iré a ninguna parte ¿Quieres deshacerte de mí? Llamaré a tu mamá ahora Y le contaré todo Vamos, llámala No nos asusta Chicas, calma No necesito problemas con mi mamá Verán, no es solo culpa de Mía Sino también de mis fotos Escucha Diana No tienes que sentarte a llorar aquí Deberías reclamarle a Michael Escucha Mía Diana no es como tú Ella es amable Suave y esponjosa Oye, ¿por qué me tiraste la chaqueta? La razón por la que Michael se comporta así es porque eres suave Bondadosa y esponjosa Escuchen chicas Mía tiene razón Quizás debería mostrarle quién soy Que puedo ser ruda, ¿saben? Es fácil para Michael decir Diana, borra tus fotos Pero realmente hice un esfuerzo en tomármelas Me gustan mucho Escucha Diana, acepta Te ayudaré Y tú, Michael, no se comportará más así Bueno, Mía ya me está molestando Y a ti, Nastia Sí, es muy molesta Oh, Mía, dime ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero, quítate esos lazos y ese traje rosa ¿De qué está hablando? Ok, lo intentaré Diana, podrías arruinarlo todo por completo No deberías confiar en esta Mía Cálmate, no le daré malos consejos a Diana Michael será nuestro ¿Nuestro? Hola, cariño Hola ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Escucha, acabo de ver tal anillo No quiero tanto ¿Cuánto cuesta? Estela, ¿cuánto cuesta ese anillo? ¿De verdad crees que te comprará ese anillo? No lo comprará 150 mil Cariño, es muy barato Cuesta 150 mil ¿Podrías? Estela, ¿soy yo o tiene novio? Algo así ¿Quiere hacer que le compre un anillo de 150 mil? Solo lo intenta, no le comprará un anillo tan caro ¿Qué? ¿Lo harás? Chicas, me comprará el anillo ¡Me comprará el anillo! ¿Qué? ¿En serio lo comprará? Escucha, Sonia ¿Dónde encontraste un tipo así? ¿Tiene amigos? Solo tiene un amigo Y esa soy yo Chicas, no se los presentaré Ni loca Sonia, ¿lo has olvidado? Solo podemos tener novios y las tres tenemos Si no, te pueden echar del equipo Chicas, hablan en serio Pensé que celebrarían por mí ¿Están celosas? No estamos celosas, pero no tendrán una relación Hasta que todas encontremos novios, ¿entendido? Ranas, necesito su consejo Vete, no tenemos tiempo para ti ahora Sonia, ¿lo entendiste? ¿Saben qué, chicas? No, no lo entiendo Yo lo quiero Entonces ya no estás en el equipo Ranas, necesito su consejo sobre relaciones Hablas de relaciones justo a tiempo Estamos hartas de las relaciones ¿Saben qué, chicas? Yo también estoy harta de las relaciones El chico del que estoy enamorada No se fija en mí ¿Sabes qué? Los chicos tampoco se fijan en nosotras No se fijan para nada ¿Saben qué, chicas? Ya que tenemos un problema en común Unamos fuerzas Déjenme unirme a su equipo Y seremos las ranas invencibles juntas Espera, ¿decidiste aprovechar el momento Y entrar en nuestro equipo? ¿Cómo haces hacerlo? Chicas, créanme Siento que debería estar con ustedes Yo nací rana Escucha, no naciste siendo rana Naciste siendo rata No nos vas a separar Se equivocan Conmigo derrotarían a las conejas ¡Las derrotaremos sin ti, rata! ¿Dónde está Sonia? No lo sé Vamos a buscar a esta chica con novio Bueno, chicas Ahora le mostraré a Michael quién soy Diana, Diana, no lo hagas Diana, es demasiado Cálmense, chicas Diana puede manejarlo Sí, esperen a que Michael vea a la nueva Diana Diana, no deberías hacerlo Tengo que, chicas, tengo que Chiquis, chiquis Diana, ¿qué? Hola, Ryan Hola, Ryan Diana, ¿qué pasó? ¿Y la chica glamorosa? ¿Y esas medias rotas? Escucha, Ryan Soy glamorosa en todos mis looks Porrista glamorosa Diana glamorosa Rebelde glamorosa Diana, menos charla Ve y muéstrale a Michael Diana, esto no es lo tuyo Te veías mejor tierna Nosotras también se lo dijimos No más Diana tierna No Diana Quédate ahí Vamos a ver esta basura Vamos, Mari Bueno, Michael Ya coqueteando con otras, ¿verdad? Ya vi una foto tuya Con la pelo verde Oh, por Dios Mira ¿Qué es esto? Lo sabía Sabía que Diana No se olvidaría de eso Diana, no es mi culpa Solo estoy sentada aquí Esperando una orden Pelo verde No estoy hablando contigo Mis preguntas son para Michael Tim, ¿me habías visto a Diana así? No Deberíamos irnos de aquí No Quiero saber qué pasará después Viste, Patrick Si te atreves a abrazar a otras chicas Me vestiré así Y te apretaré los labios así No me comportaré como Michael Diana, ¿puedes apartar tus manos y tus pies? Michael, dime ¿Qué vamos a hacer? ¿Debo borrar las fotos? No, Diana No tienes que Michael, ¿qué vamos a hacer con los abrazos con la pelo verde? Si, arregla las cosas Tengo que irme Diana, lo tengo No más prohibiciones Puedes subir tus fotos Y no habrá abrazos con otras chicas ¿Viste lo asustada que estaba la pelo verde? Si, supongo que si funcionó Conejitas, vengan aquí ¿Qué le pasó a Diana? Estamos sorprendidos Decidió darle una lección a Michael Me preocupa, Michael ¿Viste cómo le puso el pie a la silla? Me pregunto cómo terminará ¿Vieron qué chica tan genial tengo? ¡Una rebelde! Entonces, Michael ¿Qué vamos a pedir? Ay, chocolate caliente para mi novia Michael Te ganó Lo derrotó Diana ¿Y qué? Todo en orden, chicas Escucha, Michael ¿Sabes qué? Borra todas las fotos de tu Instagram Donde tienes shorts Mostrando tus abdominales Oh, nena No hay problema Las borraré ahora Ni me gustaron Fotos horribles Muy feas Maestro Mike Mirre Ella discute con Michael Y lo ofende ¿Diana? Todo bien, maestro Mike Sí, maestro Mike Todo Genial Molly ¿Ves? Ellos están bien Maestro Mike De verdad Ella lo estaba ofendiendo Le hizo así en la cara Molly, suéltame Maestro Mike Diana cambió su estilo Me gusta Así es, Michael Acéptame así ahora Soy una rebelde Siempre te aceptaré Eso es genial Bueno, chicos ¿He derrotado a Michael o no? Den like Suscríbanse al canal Denle a la campanita Esperen nuestros nuevos Y geniales episodios Nos vemos y adiós Diablos Los derrotó Muy bien También actuaré así con Nice Y yo actuaré así con Max Ya entiendo Porque no tenemos novios Así es como debemos tratarlos Y así tendremos novio Conejitas Vengan aquí ¿Qué le pasó a Diana? Estamos sorprendidos Decidió darle una lección a Michael Me preocupa, Michael ¿Viste cómo le puso la silla en el pie? Ay, Dios Escucha, Ryan Soy glamorosa en todos mis looks Por vista glamorosa Uno, dos, tres Escucha, Ryan Soy glamorosa en todos mis looks Por vista glamorosa Uno, dos, tres Solo que sin mía ¿Por qué la llevas contigo a la escuela? Traes a la escuela Traes a la escuela Lo siento Oh, por Dios Patrick, mira eso Michael está abrazando la pelo verde Necesito tomar una foto ahora Chicas, sigan entrenando, por favor Ok, Michael Borraré un par Pero dejaré el resto Me gustan mucho No, Diana O bórras las fotos O terminamos Maestro Mike Todo ok Diana acaba de cambiar su estilo Y me gusta Marte ¡Hah!